Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dreamlight Valley. Hoy tenemos miércoles de DreamSnap y no, no estamos en directo esta vez. Ya sabéis que he terminado mis vacaciones y pues ya me cuesta más encontrar el hueco, el tiempo y las ganas. Porque claro, una está cansada, la verdad. Así que nada, aquí estamos un miércoles más para vídeo con DreamSnap. Y como veis, me he puesto esta ropa porque lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es ver la tienda Premium. Y una de las cosas que hay es esta ropa que está en oferta. Yo la tengo porque es de un camino a estrellas del fin aniversario de Disney, juraría que es. Eso sí, el gorro que llevo puesto no es el que viene en el pack. El que viene en el pack, os voy a enseñar cuál es. A mí no me gusta nada. Por estas orejas que llevo sí que me preguntáis, pero es que creo que estas las dieron con un código o algo así. La verdad, no me acuerdo muy bien, pero las que vienen en el pack son estas. Las que a mí me parecen horribles quedan fatal. Pero bueno, oye, que habrá quien le guste. Yo de todos modos os quería enseñar eso, ¿vale? Que no son estas, sino el gorro ese feo. Y luego lo demás, pues no sé si vienen zapatillas y la mochila. Porque esto venía con el pack completo. Y no sé qué viene en ese pack. Viene, a ver... Sí, el pantalón, la gorra esta que os he dicho, la camiseta, la mochila y las zapatillas. O sea, sí, viene todo. Menos las orejitas esas que os digo, que no sé si eran con un código o qué. Y Minnie, que venía este diseño para ella también en ese camino a estrellas. También os la he enseñado alguna vez. Así que no voy... Es que no sé si estará por aquí y si lleve de casualidad ese conjunto puesto. No, creo que lleva el otro. Pero a ver, venga, vamos a hacerlo para que lo veáis en un momento. A ver si es posible. Por si os interesa. Que no creo. Pero bueno. Ah, pues sí que lo lleva. Pues nada, chicos. Lo lleva puesto. Pero es que no sé. Creo que está en su casa. Venga, vamos a su casa. No seas perezosa, Rosy Cozy. Es que como son cosas que ya os he enseñado otras veces, me da cosa ser pesada. Pero claro. Luego me acuerdo que hay gente nueva llegando constantemente también. Mírala, si es que sabía que iba a venir y no iba a estar. Porque este es el eterno bug que está desde que el juego salió. Que te dicen que están en casa y es mentira. Luego sales y están en la puerta. Pues hoy por no estar, no está ni en la puerta. Pues nada, que Minnie nos ha estafado. No la vais a poder ver. Yo lo he intentado, ¿vale? La cosa que queda ahí, que la intención estaba, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir mirando la tienda porque hoy hay cositas que comprar. Ya sabéis que os dije que me iba a comprar esto. Más que nada para la zona del desierto. Es carísimo y sinceramente me parece un poco feo. No os voy a mentir. A mí no me entusiasma. Pero creo que para decorar la zona del desierto me va a servir. Así que sí que lo voy a comprar. Ahora, también os digo, si tenéis moonstones guardadas y vais muy justos, no os gastéis el dinero en esto. Compraros otra casa que hay casas mucho más bonitas. Yo porque al final hago contenido para el juego y bueno, pues por eso, ¿no? Pero si no, la verdad es que F. Y luego tenemos estas alas de aquí. En esta ocasión, de momento, creo que no las voy a comprar, ¿vale? Aunque son muy bonitas. Pero fijaros que están un poco así como para abajo, como alicaídas. Y ya esto me pasó con unas alas que compré hace tiempo. Que os voy a enseñar ahora. Muchos ya sabréis cuáles son. Si me seguís y veis mis vídeos de los miércoles. A ver si la encuentro. ¿Por aquí, por aquí, por aquí? Estas alas de mariposa intensas. Que me gustan mucho por la noche además. Porque salen así como motitas. Y se ven brillantes. Y están muy guays. Pero son así como hacia abajo, ¿vale? No tienen la animación como otras alas, como estas, que se mueven hacia arriba. Y, pues no sé, como que son un poco... No sé. Creo que hay alas más bonitas en cuanto a que se ven mejores. No sé, yo os diría, por ejemplo, estas son preciosas. Os diría eso, que depende, ¿no? Si no tenéis ninguna y os apetece compraros unas bonitas, sí que son, ¿no? Pero eso, siento que no se mueven hacia arriba como las otras. Y no lo sé. De momento no las voy a comprar, la verdad. Igual caen antes de que termine la semana. Todo puede ser porque me gustan mucho los colores. Ya sabéis que el amarillo es mi color favorito. Pero nada. Por cierto, si escucháis al Ron ladrando. Lo siento mucho, pero es que ha venido visita a casa. Y, pues, él está muy emocionado. Así que la fuente de Remy os la enseño ahora. Que la tengo aquí puesta. Y esta casita ya os la enseñé, ¿vale? Os la enseñé, que la tengo en la Isla de la Eternidad. Así que esta sí que no os la voy a enseñar otra vez. Pero vamos, que la tendréis por ahí en cualquier vídeo. Y esa es la fuente de Remy, ¿vale? Que es una fuente muy grande, muy bonita. Esos chorros que salen ahí a los lados no son de la fuente, ¿vale? Son de esa fuente de suelo que la podemos poner dentro de las fuentes. No la vayáis a comprar pensando que salen todos esos chorros. Pero tiene un botón, ¿vale? Para interaccionar con ella. Y que salgan todos esos chorritos. Está muy bonita. Es una de mis fuentes favoritas actualmente en el juego. Ya sabéis que me compro todas las fuentes. Pues esa es una de mis favoritas. Sin lugar a dudas. Entonces, nada. Ya estaría lo que es la tienda, ¿no? Esta vez solo he comprado esto, por suerte. Lo demás ya lo tengo todo. Me quedarían las alas. Dependiendo quizá de cómo me vaya el Drain Snap de hoy, quizás las compramos, ¿vale? Y nada. Estas cositas de aquí yo no las tengo. En su día no las compré. Sigo sin quererlas. Me dan un poco igual, aunque esté en oferta. Y ya está. Luego tenemos, pues ya sabéis, los packs de siempre. Ok, pues entonces sí, llega el momento de ver mi recompensa. Espera, es que ahí justo tengo una maceta y no puedo acceder al buzón. No pasa nada. En algún buzón podremos acceder, digo yo. 4.000 por hola, casita. Ojo, pues mirad que no estaba yo muy convencida con mi participación de esta semana de casita. Porque he visto, ya os dije, cosas vuestras muchísimo más chulas. A ver, se notan. La posición es bastante baja. Pero oye, fenomenal. Ya llevamos un mes y una semana con 4.000 Moonstones seguidas. Así que súper contenta. Os enseño ahora de todos modos la foto otra vez para recordarla. O para aquellos que no la hayáis visto en su día. Vamos por aquí a votación. No, esta sería para ver... Este es el que hay que poner, el de casita. Pues esta es la foto. También la visteis en el Discord que la puse. Pues esta soy yo como si fuese una madrigal. Y aquí a las dos hermanas de Mirabel. Y pues ya está. A ver, la verdad es que me encanta la casa. Ya sabéis que a mí es que me encantan los colorinchis. Pero como os digo, ya había visto fotos muchísimo mejores. Pero bueno, oye, yo no me voy a quejar. ¿Por qué me iba a quejar de mis 4.000 Moonstones? Por supuesto que no. Y ahora vamos a ver el desafío que tenemos ahora. El del campo. Os enseño también mi participación. Y me pasa un poco como con la de casita. Yo la he hecho concretamente en la Isla de la Eternidad. Puse esta casa. Que creo que todos hemos puesto esta casa. O por lo menos todos los que la hemos comprado. Y luego aproveché y puse esta otra de la semana pasada también. Que salió en tienda. Porque vi que todas las fotos las estábamos haciendo exactamente iguales. Con esta casa. O sea, todos hacíamos lo mismo. Y de hecho no me puse el traje de exploradora. No porque no me guste. Y porque ciertamente todo el mundo se lo estaba poniendo. Sino porque al ser un desafío de moda. Pues es mejor vestirse por separado. Por el tema de las etiquetas. ¿Vale? Por eso no me lo puse. ¿No? Porque no me guste. Pero lo que os digo. Siento que es una foto pues está bonita. Me gusta mucho el detalle de aquí. Que he puesto comida creo como muy acertada. Para esto. Los dos leoncitos aquí sentados comiendo también su comida. Algunos personajes que traje con la hoguera. Aquí tenemos a Coco LeFou. Con el picnic. La casita esta. Por aquí está Stitch. Los marcianitos ahí alrededor de la hoguera. En fin. Que me gusta. Pero lo que os digo. He visto muchísimas fotos muy similares. O sea. Hemos hecho cosas muy muy parecidas. Y bueno. Pues esperemos a ver qué tal le va. Igual la semana que viene ya bajamos un poco en las monstons. No me extrañaría nada. Pero bueno. Que la foto en sí me gusta. Me gusta la participación que hago. Y nada. Vamos a votar. A ver qué cositas nos salen por aquí. Voy a votar esta. A ver. Cosas muy simplonas. ¿No? Muy 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 simplonas. Estoy viendo. A ver. Es cierto que vais a notar que estoy un poco menos exigente en estas votaciones. Y os voy a decir el motivo. Y es que. Hombre. Es cierto que se nota a veces cuando realmente la foto está hecha sin ganas. Pero. ¿Qué ocurre? Que hace unas semanitas os hice un vídeo para enseñaros cómo pasar vuestra partida entre plataformas. ¿Vale? La Switch a PC y todo esto. Y me tuve que hacer una cuenta nueva para explicaros el proceso porque con la mía yo ya no podía hacer eso porque ya lo tenía hecho. Entonces para enseñaros de cero cómo era pues me hice una cuenta nueva. ¿Y qué pasa? Que con esa cuenta nueva estoy haciendo los desafíos semanales de DreamSnap. ¿Y qué pasa? Pues que es una cuenta en la que no estoy jugando como tal y entonces pues no consigo o sea no tengo para nada los objetos que tengo aquí ni la ropa ni las casas ni nada de nada. Tengo muy poquitas cosas y entonces pues me di cuenta de lo difícil que es realmente cuando eres un jugador nuevo. Nuevo me refiero que lleves a lo mejor un mes jugando ¿vale? Porque a partir de los dos meses yo creo que si ya tienes ya o sea ya has jugado dos meses puedes tener muchas cosas. Yo ya os digo tengo esa cuenta desde hace como dos semanas tres como mucho y daros cuenta que no juego en ella ¿vale? Porque yo juego en mi cuenta principal entonces no estoy avanzando. El caso es que me di cuenta de lo difícil que es hacer los desafíos de decoración sobre todo ¿vale? Porque al final los de ropa también tienen lo suyo ¿vale? Pero bueno por eso todo esto para explicaros simplemente que igual por eso notáis que estoy siendo un poco más permisiva a la hora de votar y voto cosas más ya sabéis ¿no? En fin vamos a ver cuál es el desafío para esta semana. Y tenemos el desafío de vuelta a Nueva Orleans. Empapa tu valle con la emoción el jazz ambiente vintage de Nueva Orleans en los años 20. Disfrázate, echa un baile con Tiana y decora como te apetezca. Como se dice en Nueva Orleans, Laissez le bonstampes roulet. No sé qué significa eso, entiendo que es francés. No tengo ni idea y mirad que yo estudié francés pero oye, un nivel básico. El caso es que tengo claros los consejos que os voy a dar para este Dream Snap ¿vale? Evidentemente si no tenéis objetos para decorar meteros en el restaurante de Tiana a ver si os cuenta ¿vale? Vamos a hacer la prueba. De hecho mirad, darme un segundo que me voy a vestir con algo así como para el desafío ¿vale? Vale pues ya estoy como vestida para el desafío con alguna de las ropitas de esta del camino de estrellas. Y vamos a ir dentro del restaurante a ver si nos cuentan las etiquetas ¿vale? Mirad además a esta hora tenemos como mucha gente aquí así que fenomenal. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a ponernos una pose de estas. Estaría muy bien que haya venido Tiana. Claro, lo malo es que habiendo gente primero darles de comer ¿vale? Porque si no, no se os quita esto. Y no, F no cuenta. Pues nada, el primer consejo que quería daros de que si no tenéis muebles os vengáis aquí. A la porra. Pues nada, el siguiente consejo está claro ¿no? Conseguir a Tiana, que eso podemos hacerlo todos. Y subir, hacer todas sus misiones para que os vaya dando los muebles y cosas de su colección. Que es obviamente algo que va a contar. Igual que lo de Remy ¿vale? Seguramente lo de Remy vaya a contar también para este desafío. De hecho vamos a probar y voy a hacer la foto en la zona del restaurante de Remy. Madre mía lo que está tardando esta pantalla de carga. Porque yo de hecho creo que haré por aquí mi foto ¿vale? Entonces vamos a hacer la prueba. A ver, así rapidito. Mirad, ya está, lo tengo ¿vale? O sea, si tenéis los muebles de Remy pues también pueden ser una opción. Y si no, lo que os digo, jugad con Tiana para que os vaya dando todos sus muebles y cositas. Las cosas del camino estrellas obviamente también cuentan para estas etiquetas. Y podéis haceros una decoración muy chula. Yo he visto en Youtube, no he visto como tal, pero si me han aparecido en inicio Youtube como recomendaciones. Un montón de vídeos que la gente se ha dedicado a hacer la zona de su claro de la confianza al estilo Nueva Orleans ¿vale? Han puesto ahí el restaurante de Tiana, lo han hecho tipo ciudad, con un tranvía, con el tranvía este ¿vale? Y un montón de cosas. Entonces si queréis inspiración pues buscar por ahí por Youtube que tendréis un montón de cosas. Ya sabéis que mi clave de la confianza lo tengo en modo hadas. Entonces ahí no vais a encontrar nada. Pero bueno, como os digo, yo seguramente utilice la zona del restaurante de Remy o esta misma que tengo por aquí. Cambiaré un poquito quizá la decoración. Y ya está, no me voy a complicar mucho la existencia. Y yo creo que ya, eso es todo lo que tendría que deciros con el desafío. Que intentéis poner las máximas etiquetas que podáis de ambas ¿vale? De obligatorio y de bonus. Que esto siempre ayuda a que, o bueno, eso creemos, a que la foto aparezca más. Y eso pues para los votos es mucho mejor. Y yo creo que ya está ¿no? Creo que ya estaría todo. Sí, me parece que ya está todo. ¿Cómo lleváis el camino de estrellas chicos? Me quedan dos tareas a mí. Perdonad que me he equivocado de esto. Ahora os enseño la casa. Me quedan dos. Mirar, terminar tareas reales y hablar con Tiana. Que esta la voy a hacer ya. Y definiquitar el camino de estrellas. Esta vez me he tardado un poco. Pero bueno. Vamos a ir a la Isla de la Eternidad. Y os enseño la cafetería esa nueva. Vale, ya estamos por aquí. Aquí voy dejando yo todos los muebles nuevos. Que voy comprando para esta zona. Ya con este, como en principio ya no van a poner nada más para esta zona. De momento, en esta Actu. Ya con este me voy a liar yo a decorar por aquí. Así que nada, vamos a ponerlo aquí. Y a ver. Nada, lo que os digo es que no es nada del otro mundo. Es como una cafetería, se supone. ¿Vale? Tiene puerta por delante y por detrás. Ah, mira, pues podemos entrar por delante o por detrás. Y nada, pues ya sabéis. Por dentro es como cualquier otra casa. Y pues ya estaría. Mirad, he entrado por detrás y he salido por delante. Pues nada, chicos, que ahora creo que ya sí que sí que no. Porque de la tienda no había nada más que enseñaros porque no he comprado nada. Ah, bueno, he dicho que igual compraba las alas dependiendo de mi recompensa. He conseguido las 4.000. Igualmente me lo voy a pensar, chicos. Es que no me entusiasman las alas, por lo que os digo. Son muy bonitas. Pero tengo muchas alas. Y esto de aquí de abeja no me termina de gustar. No lo sé. De momento no me las voy a comprar. Así que nada, F. Ahora sí, chicos, ya estaría todo. Espero que os haya sido útil el vídeo. Espero que os haya ido muy bien con vuestras recompensas de Hola Casita. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!